Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Y vea que Dios sea Dios, vea que Dios sea Dios. Tú solo adorale, tú solo adorale, ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Y vea que Dios sea Dios, vea que Dios sea Dios. Tú solo adorale, tú solo adorale, ven y descansate, ven y descansate en Dios, ven y descansate. Ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios. Y vea que Dios sea Dios, vea que Dios sea Dios. Tú solo adorale, tú solo adorale, ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios. Y vea que Dios sea Dios, vea que Dios sea Dios. Tú solo adorale, tú solo adorale, ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios. Ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios. Y vea que Dios sea Dios, vea que Dios sea Dios. Tú solo adorale, tú solo adorale, ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios. En Dios, ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios. Ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios. En Dios, ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios. Y vea que Dios sea Dios, vea que Dios sea Dios, vea que Dios sea Dios. Tú solo adorale, tú solo adorale. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios. Ven y descansate en Dios.